Justamente viendo de que los últimos datos que se han hecho, encuestas, censos, si bien tienen varios años ya, estamos esperando este censo de muchos ángulos por nada más, porque el censo que se generó en Cochabamba en el estudio que comparto fue el año 2022, o sea que es un poco reciente, pero solamente en la ciudad de Cochabamba, pero ya da una buena seña de lo que parece ser en el país, y claro, los emprendimientos en su gran cantidad mayoría son liderados por mujeres en Bolivia, el empleo es muy alto, en Latinoamérica el promedio 51%, 52%, en Bolivia es más de 60%, entonces somos una fuerza laboral significante, mayoritaria, y en temas ya de pymes, sin duda, la mayoría de las pymes están lideradas por mujeres, y los startups también, hay mucho, la gran mayoría de los startups según estos censos y estas encuestas, son lideradas por mujeres que, bueno, después del COVID y la pandemia, aún más porque se quedaron muchas de ellas sin trabajo formal, y han recurrido a este tipo de autoempleo y a crear cosas, ¿no? Ahora, los desafíos, son muchos también, yo creo que tienen mucho que ver con el acceso a la educación y a la tecnología y a cómo entendemos la innovación, porque para poder realmente vivir y crear algo disruptivo y escalable, necesitamos ir formando mejor nuestras ideas, tener ecosistemas donde nos podamos apoyar, creo que hay una gran necesidad de acceso de conocimiento también y de contacto para las mujeres, y sin duda el financiamiento, no podemos dejar de hablar de que sin fondos es muy difícil escalar, es muy difícil, obviamente, mejorar tus procesos muchas veces, así que hay muchos desafíos, pero vemos que también hay muchas ganas y mucho talento, eso alienta y creo que desde todo el sector público, privado, ya vemos que cada vez se nota o hay un poquito más de atención, pero necesitamos aún más, más fondos, vemos que, no sé si se lee en prensa, pero siempre hay fondos de, hay ganadoras, competencias, ¿no? de Startup Weekends, vemos que hay ya mucho más incubadoras, aceleradoras de negocios con premios para justamente ayudar a mover los proyectos seleccionados, ¿no? Pero falta, 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 falta todas estas cosas que comento, ¿no? Y sobre todo alientarlas.